La decisión del Ministerio de Agricultura supone un hito histórico para el Grupo Popular de Castilla-La Mancha, quien considera que se responden a las demandas de agua de la región y se da soluciones a antiguos problemas. Hoy se va a garantizar que una demanda histórica como era el abastecimiento para la capital albaceteña y para los pueblos de su área de influencia se garantice directamente por la Confederación Hidrográfica, así como el incremento de las asignaciones y reservas para los abastecimientos de regadíos en Cuenca y en los municipios de aledaños a esta capital manchega. Otro aspecto que contemplaba el documento es el de la asignación de 600 millones de euros para la segunda fase de las obras de sustitución de bombeos en el próximo año 2014, que va a optimizar el uso del agua superficial del Júcar. Se podrá por primera vez hacer uso efectivo de los 143 hectómetros cúbicos de agua superficial del Júcar, de los que hasta ahora solo se podía usar una quinta parte. Y precisamente en materia de agua, la diputada regional ha valorado la pretensión de la Diputación de Alicante de que disminuya la cantidad asignada a la cabecera del Tajo. Sobre el tema, ha dicho que ellos solo han hecho lo que tenían que hacer, garantizar los 400 hectómetros cúbicos en el Tajo.